El gran pacto social al que se apegan todas y todos los mexicanos, todas y todos los sonorenses a fin de convivir bajo los máximos valores de justicia, de paz social y del bien común. Que yo confío porque los conozco a cada uno de ustedes y sé de su talento y de su compromiso ciudadano sabrán cumplir, sacando adelante el reto que ahora se nos presenta, revivir el sentido constitucionalista en cada uno de los sonorenses.